¿Qué tal Bronis y Pegasisters? Nuevamente continuamos con nuestra serie de videos analizando cada uno de los episodios de la serie de Deja Tu Marca capítulo 5 ahora con su cuarto episodio titulado Papá en el Bosque de la Herradura el que bien podría ser el episodio más jugoso en cuanto a contenido a analizar de esta temporada ya que tenemos guiños, easter eggs y referencias a otros contenidos como series, películas, cómics y por supuesto la G4 no sin antes recordarte como siempre que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 5 de Deja Tu Marca por lo que si no lo has visto aún te recomiendo que dejes de ver este video por lo que sin más comencemos empezando con el capítulo tal parece que este inicia justo inmediatamente después de acabarse la anterior puesto que vemos a Haven hablando con sus hijas muy seguramente como un post regaño del haber ido a las tierras dragón así como vemos a Alphaville todavía muy emocionado y nervioso de encontrarse con su hija por lo que es seguro asumir que Heech no pasó más de una hora con su look colorido de melena aquí tenemos una escena de doble interpretación ya que Haven afirma que tener una hija es espectacular pero tener dos es aún mejor la interpretación más obvia es que ella está más orgullosa de tener dos hijas en comparación de Alphaville algo que puede verse medio ingreído pero la segunda interpretación es que Haven puede estarle lanzando una indirecta a Alphaville sobre tener una segunda hija con ella y curiosamente la problemática de este episodio es que Alphaville siente el vacío de no haber disfrutado los años de la infancia de Misty además es algo que encajaría con el perfil de Haven dado que ella mostró soledad al no contar con la presencia recurrente de Zip y Pip aunque tampoco tendría mucho sentido el buscar llenar ese vacío porque se supone que para eso está Cloudfall y como el primer bombazo de este episodio tenemos la inesperada aparición de Shining Armor el hermano mayor de la querida protagonista de la G4 Twilight el cual es representado como un retrato siendo este el cameo especial de la G4 en este capítulo tal cual como lo fue la propia Twilight en el capítulo 2 o Celestia y Luna en el capítulo 4 siendo que este caso no es tan impactante o revelador como los otros dos dado que solo es una simple imagen pero es mejor que nada aunado a esto también se sabe que este retrato salió del museo unicorniano de Brightwood lo que también indica que esas pinturas y esculturas que vimos en el episodio antepasado pueden provenir de ahí y además de eso recordemos que Shining Armor tenía un amigo de la guardia real conocido como Spithard el cual también tenía un oficio en el arte por lo que no sería difícil imaginar que fue él quien hizo la pintura pero curiosamente Spithard era un Pegaso y sabemos que el museo era enteramente unicornio así que puede que los fundadores de ese museo solo tomaran las pinturas de unicornio esto sin saber quien las pintó tal parece que Misty heredó su gusto por los juegos de su padre Alpha o incluso puede que ella se los haya pegado a él ya que este menciona que la razón por la que hay tantos juegos en su salón de té es porque Misty era bastante buena inventándolos pero lo que seguramente Misty no sabe es que Alpha usaba esos juegos para llevar a cabo sus apuestas con las cuales quitarle los objetos personales a sus clientes aunque si realmente quiere ser un buen padre más vale que deje de hacerlo ahora con este detalle tenemos un contexto mucho más deprimente a las conductas ludópatas de Alpha Viral pues seguramente estas no eran por pura codicia sino que eran una adicción generada para cubrir el sentimiento de pérdida de su hija así como ciertos padres en la vida real pueden desarrollar alcoholismo, tabaquismo o justamente ludopatía por la pérdida de sus hijos siendo el caso de Alpha uno donde usa los juegos que jugaba con su hija para así sacarles cosas a otros esto como un método para compensar su pérdida una forma bastante ingeniosa para representar la adicción por pérdida posterior a eso Misty menciona el supuesto juego del complot malvado donde tienes que idear una estrategia para conquistar al mundo y a toda la punidad que aparentemente era el favorito de Opaline esto claramente nos quiere decir que desde sus primeros días bajo su cuidado Opaline ya inculcaba la idea de conquista mundial a Misty a través de aparentes juegos así que es bastante sorprendente que Misty realmente no saliera corrompida de todo ese proceso de crianza porque muchos otros en su lugar tendrían una actitud mucho más detestable vemos que Sunny le echa en cara a Zip la actitud insistente y hasta acosadora con respecto a la investigación sobre Misty la cual interroga y atosiga cada vez que puede algo que vimos perfectamente ejemplificado en los capítulos pasados con Zip insistiendo sobre los flashbacks de Misty aun cuando esta había desaparecido de hecho Zip ha sido así con Misty casi desde que se conocen primero sospechando de sus intenciones y su lealtad y ahora queriendo sacar la información sobre Opaline algo que es obvio que es bien intencionado pero claramente demuestra una deficiencia en Zip con respecto al tacto y la intimidad con otras personas cuando Zip sugiere la idea de ir con Enderflower ella le menciona a Zip y Sunny que tengan cuidado con las hierbas apestosas dado a que es temporada esta siendo una clara referencia a los carrios apestosos del episodio siguiente el cual Pip recoge imprecabidamente y genera toda una problemática viral y como un guiño no tan especial pero si adorable y nostálgico vemos que cuando Alpha y Misty van a su casa estos hacen los clásicos saltos de Pinkie Pie al moverse y digo que este no es tan especial porque ya hemos visto a otros personajes como Izzy hacerlo pero aun así es lindo de ver como mencioné Alpha Viril llevó a Misty a su casa indicando que hasta ahora no se la había mostrado cosa que es raro ya que vimos en el episodio anterior que había pasado una noche tras que estos dos se reencontraran supongo que Misty se quedó a dormir con los demás Mine ya sea en la Villa Izzy o en el Yewa Stream mientras que Alpha se quedó durmiendo con Haven eso o nadie durmió esa noche por la emoción cosa que también es posible vemos que en la casa de Alpha hay una pizza sin terminar lo que nos indica que en Brightwood hay pizzerías varios trofeos reiterándonos la habilidad de este en los juegos y retos y hasta una versión Pony de un Game Boy algo que puede que sea propio pero también puede que sea uno de los tantos objetos que tuvo mediante sus apuestas aparentemente el negocio de T de Alpha si es bastante fructífero ya que vemos que él puede costearse una Pony de limpieza la cual se hace llamar Dusty aunque muy seguramente el salón de T no sea su único ingreso ya que Alpha también lo hemos visto como representante o embajador de los unicornios en varios asuntos así que definitivamente es alguien con influencia Siguiendo tenemos la aparición de un parque de juegos el mismo que vimos en la película de nueva generación el cual posee la misma energía apagada de parte de los potros aun cuando la magia ya tiene casi dos años de haber regresado esto siendo quizás una representación de como los niños de ahora son más difíciles de entretener porque básicamente ahora ven más entretenimiento en un celular como dije en mi anterior video la vida de Misty podría ser una alegoría a la historia de Alicia en el País de las Maravillas con Misty representando a la propia Alicia y varios personajes de su vida ocupando los roles de otros personajes bueno pues como comenté en esa ocasión el chico emo que está en el tío vivo podría ser la representación de la oruga personaje altamente fumador quien parece ser alguien ciertamente desorientado aunque con cierto carácter filosófico y más que ayudar a Alicia es más que nada una pérdida de tiempo y paciencia muy similar a como lo es este chico con Misty quien además está mentalmente perdido muestra cierta pasión filosófica y muy seguramente le gusta inhalar a María Juana es así que tenemos el regreso de Ender Flower la unicornio anciana que vimos en el capítulo 4 siendo primero referenciada por Izzy en Super Remodelación y posteriormente ganando de forma arreglada el día del campo de criaturas del bosque como petición para hablar sobre el pasado Ender le pide a Sony y Ziv el ir a la gran ciudad o sea altos de Zephyro algo bastante curioso porque Ender actúa como si ya hubiese estado ahí dado que reconoce varios elementos como la vestimenta e incluso pregunta si aún usan faldas de poodle cosa bastante improbable dado que supuestamente las tres razas habían estado separadas por siglos de hecho los diálogos y actitudes de Ender nos dan pistas y sugerencias un tanto contradictorias pero trataré de explicarlas más adelante como una curiosidad más en este punto las faldas de poodle si eran bastante comunes en la G4 principalmente en ponis de Canterlot algo que le da un tanto de sentido a la pregunta algo que puede apoyar el punto anterior es que al llegar a los altos de Zephyro Ender menciona que realizó ponicaidismo o sea paracaidismo algo prácticamente imposible dado que se supone que siempre ha vivido en un bosque es decir sobre el suelo además es bastante claro que los unicornios poseían la actitud más aislada aún por encima de los terrestres y pegasos esto porque recordemos los múltiples letreros que había en la entrada del bosque por lo que la idea de que salgan y usen globos o aeronaves para volar suena muy improbable a menos de que hubiera una época en la que las tres razas no estuvieran tan separadas aún sin magia como sería la época de juventud de Enderflower cosa que nos deja más dudas que respuestas ahí mismo vemos muy brevemente al vendedor de sopas de la temporada pasada ese que nos mostró una clara falta de tornillos y que muchos piensan que podría datarse del padre de Zip y Pip por lo que verlo aquí me da esperanzas de ver más de él en el futuro la capa que Elder reconoce es bastante similar a la que ya hemos visto en la G4 aunque no podría afirmar que estaba de moda ya que aparte de obviamente Rarity Zombers era el personaje que más solía usar una él y Starsweet el Barbado alguien mucho más antiguo prácticamente del inicio de ecuestria así que supongo que estas capas se han alzado en popularidad en varias ocasiones no solo eso sino que posteriormente Ender señala un sombero vintage el cual asegura que proviene de la boutique carrusel así es banda hablamos de la icónica boutique carrusel de Rarity o al menos esa es la impresión dado que es ilógico que se traten del mismo lugar puesto que la boutique original está en Ponyville el cual muy seguramente yace destruido y abandonado como Canterlot por lo que muy seguramente Ender se refiera a la boutique que Rarity abrió en los altos de Zephyro pues recordemos que desde temprano en la serie se estableció que ella abriría varias boutiques en otros lugares incluso para los tiempos del último problema se sabe que ella ya se había expandido a otros reinos como Jakjakistan así que es casi seguro que ella abrió un local en altos de Zephyro aunque otra posibilidad es que dado que la marca de Rarity ya no existe sus productos actualmente sean reliquias de alto valor porque se saben que ya no se fabrican de ahí que Ender menciona que son muy difíciles de conseguir después de eso podemos ver en el fondo a Ender jugando con un sergazo el híbrido de cerdo y pegazo que también tiene como mascota y con la que ganó el día de campo de criaturas y de hecho algo que se me olvidó mencionar en esa ocasión es que el sergazo es una especie que ya existía desde la G4 solo que era mucho más escasa que ahora dado que su existencia se consideraba un mito por lo que muy seguramente esta especie fue el precursor de todas esas especies híbridas que hay en la actualidad la trama de Alpha y Misty intentando reconectarse y con Alpha haciendo las mismas cosas que hacía con Misty de niña es prácticamente la misma del capítulo jóvenes y yeguas donde Rarity quiere pasar el tiempo con Sweetie Bell haciendo las mismas cosas que hacían de jóvenes pero ella no entiende que Sweetie ha cambiado de gustos al crecer básicamente lo mismo que ocurre con Alpha y Misty pero ahora siendo un caso de padre e hija y con un contexto más trágico esta marca la primera vez que vemos la estación de globos de altos de Céfiro desde la película de nueva generación la cual honestamente ya estaba dando por olvidada y como podemos notar esta casi en su totalidad restaurada incluyendo los vitrales que fueron completamente reparados sin embargo tal parece que aún no esta en operación pues esta claramente vacía y sin nadie que opere en ella incluso el tablero de destinos no marca ningún lugar ya que son solo dígitos al azar el siguiente gran guiño que nos tira este episodio son nada más que unas gafas que se compra Enderflower las cuales son el mismo modelo que las gafas de DJ Pondry la icónica DJ silenciosa de la G4 quien se volvió una de las favoritas de los fans y es agradable ver que después de siglos de haber dejado de existir un elemento tan característico de ella aún esté presente ahí mismo Flower menciona algo bastante extraño ya que dice que ella asistía a una boda muy elegante pero los ponies de ahí no dejaban de cambiar de forma obviamente pareciese que ella se refiere a los eventos de una boda en Canterlot donde se llevó a cabo la boda de Shimee Narmon y la princesa Cadence y esta fue invadida por la reina Chrysalix y sus cambiantes lo que tendría que implicar que ella estuvo ahí cosa que también obviamente no puede ser posible ya que esto significaría que solo han pasado décadas desde los eventos de la G4 algo que es contradicho por información previamente establecida e incluso por este mismo episodio además la descripción que nos da no es del todo exacta con respecto a lo que pasó ya que ella menciona que fueron los invitados quienes cambiaron de forma no la novia como realmente sucedió así que como una especulación precavida existe la posibilidad de que Ender haya conocido a los cambiantes eso suponiendo que estos aún sigan por ahí y haya asistido a una boda suya o por lo menos a una donde estos estaban presentes la cual haya ocurrido en tiempos mucho más recientes lo que además implicaría que ella logró salir del domo y poder visitar otros reinos algo que encajaría muy bien con ese espíritu de exploradora otra aparente prueba de que ella pudo haber vivido en una época preseparación está en lo que dice al ver el vitral de las terrazas ya que ella menciona que le recuerda cuando estas estaban unidas o sea como si ella hubiera estado ahí pero de nueva cuenta esto no puede ser posible a menos de que la separación ocurrió mucho después de lo que pensamos y es que analizando detenidamente lo cierto es que la separación de las razas y el conflicto de opalit no necesariamente sean lo mismo es decir uno pudo haber ocurrido mucho después del otro ya que hasta donde sabemos la primera intervención de opalit si causó conflictos pero estos no pasaron a mayores pues precisamente el crear los cristales impidió esto al menos en un principio y hasta donde sabemos twilight creó la barrera para alejar a opalit algo que pudo haber hecho aun cuando las razas estaban juntas pero estas pudieron haberse separado mucho después de eso prácticamente décadas antes del inicio de la serie de ahí que haya ciertos ponis como ender flower figgy y argai que aún tenían conocimientos bastante frescos sobre otras razas y hablando de la barrera de twilight la historia que cuenta ender flower es básicamente la misma que cuenta misty en la pijamada unicornios solo que desde otra perspectiva con una metáfora de murciélagos ya que esta habla de dos murciélagos una de ellas siendo opalin la cual busca obtener toda la magia para sí misma o en su caso tener toda la fruta y la otra murciélago se lo contó a una araña la cual creó una red para proteger todo el nido es decir que twilight es la araña la red es la barrera y el nido es secuestria pero lo más interesante es que ender flower llama a la otra murciélago down lo que es una super revelación ya que estaríamos hablando de lost down la estudiante de twilight que vimos en el último problema la cual se dejó en claro que seguiría los pasos de su mentora básicamente diciéndonos que no fue twilight la directa responsable de la primera derrota de opaline sino que fue luster dándole otra capa de complejidad y misticismo a esta historia que cada vez revelamos más y hasta con eso me atrevo a decir que la aparición de luster en modo de flashback es mucho más probable ahora como se nos revela lo que ya estábamos intuyendo o sea que los árboles que están sembrando en cada una de las ciudades son árboles de la armonía bueno en realidad aquí son llamados árboles de la unión pero parten del mismo principio o sea ser creados por un grupo de ponis con la magia de la amistad que sirvan como los protectores de la magia y demás ponis sin embargo como podemos notar estos árboles no crean elementos ni están hechos de cristal lo que puede implicar que estos son una versión inferior a los clásicos árboles de ahí que dependan de otros árboles para aumentar su poder y activar su magia algo que como sabemos terminaría siendo contraproducente para nuestros protagonistas esto también plantea la duda de cómo se sembró el árbol de los deseos ya que tanto en altos de céfiro como en bahía yagamar fueron hechos por los mind six pero el árbol de bright wood parece que llevase siglos ahí por lo que como una especulación precavida es posible que el árbol de los deseos haya sido sembrado con el último fruto del árbol de la armonía original esto ya sea antes o después de que la magia se fuese siendo que éste crecía a un ritmo normal y no sería hasta la aparición de los otros dos árboles que pudiese activarse e incluso puede que la que lo plantó originalmente haya sido la propia luster don quien de hecho es una unicornio y pudo haber sido una de las fundadoras de bright wood ahora sabiendo más de la naturaleza de estos árboles hace que me cuestione si llegaremos a ver una reinterpretación de los cómics de la temporada 10 donde el descubrimiento de varios árboles de la armonía atrajo la atención de los caballeros de la armonía quienes creían que la existencia de estos árboles eran un peligro para todos cosa que los llevó a advertir sobre la posible caída de ecuestria algo que si terminó pasando esta es una buena trama para abordar al menos en los cómics es ahí donde flower nos da la otra gran super revelación del episodio y es que ella dice ser la tatara 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 sobrina de moon dancer si gente la unicornio amiga de twilight que es recordada por ser un recolor de esta lo que convierte a ender flower en el primer personaje de la g5 que se sabe que es descendiente de un personaje de la g4 en este caso de morning ross la hermana de moon dancer que vimos en el mismo episodio que debutó esta la cual vendría a ser la tatara tatara tatarabuela de flower ahora con este dato podemos hacer un cálculo un tanto más preciso de cuanto ha pasado desde la g4 ya que si las cuentas no me fallan sabiendo que moon dancer es su tatara tía de tercera generación habrían pasado 6 generaciones hasta enderflower y sabiendo que ella es la unicornio más anciana de bride a wood no sería difícil creer que ella ya esté en edad de bisabuela después de todo Sip y Sonny podrían ser sus nietas y sabemos que hay ponies más jóvenes que ellas hasta recordemos que Hitch ya es padre así que daríamos un total de 10 generaciones algo que nos daría un aproximado de 200 a 250 años cosa que puede sonar relativamente poco pero considero que es una cantidad bastante lógica y posterior a ese increíble dato es que tenemos un momento de aparente demencia senil de parte de flower donde supuestamente habla con la propia mundancer quien estaba murmurando algo que muy curiosamente también hemos visto hacer a Issy con su tía abuela Borons lo que parece indicar que no es un caso aislado siendo aquí donde surge mi mega especulación precavida al decir que tanto Issy como Flower genuinamente pueden hablar con los muertos pero en el caso de Flower también podría ser que los muertos hablaran a través de ella esto debido a su avanzada edad lo que podría volverla más cercana al plano espiritual algo que explicaría por completo las incongruencias que genera con sus memorias diciendo que aún recordaba los tiempos de la unidad la boutique a russell o los eventos de una boda en canterlot precisamente porque no son sus memorias sino la de sus ancestros quienes hablan a través de ella y prueba de ello está en lo que dice de estos de que tiene un día de existir con sus conocimientos existir no aprender o conocer que sería más lógico incluso otro diálogo de Issy puede también ser prueba de esto ya que ella dice que el pasado vive en su memoria cosa que podría ser literal y esto sería posible gracias a las propiedades mágicas de Bridewood un lugar que parece tener una conexión con el mundo espiritual de ahí que existan los troneques seres que son prácticamente fantasmas y de hecho de varios unicornios es así de apagado por la constante interferencia que el mundo espiritual tiene en sus emociones y solo ponies alegres como Issy y Flower pueden entablar una conexión con este como ya dije en videos pasados puede que los mine fan ya tuvieran preparado un cuarto para Misty desde antes de que Alpha Beagle se los pidiera ya que este está bastante bien arreglado probablemente solo aportó los objetos de su cuarto las especias y la comida finalmente como un detalle no relevante pero si curioso vemos que en la caja donde estaba Sparky está llena de mancuernas algo que uno no pensaría que Misty usara pero de hecho en el capítulo 2 se sugiere que ella practicó habilidades de gimnasia aunque es incierto si las dejó cuando llegó pero si ese fuera el caso lo más seguro es que alfa las acabase de comprar ya que dudo que hayan ido hasta el castillo de opalin por estas pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del episodio pasado de deja tu marca o que personajes de la g5 podrían ser descendientes de personajes de la g4 te dejaré dar respectivas ventanillas a las que puede hacer click y como siempre quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en twitch además de recordarles que se suscriban den like activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de twitch que están abajo en la descripción así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplay por lo que nos veremos muy pronto